¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sin duda alguna, peso pluma dio de que hablar en su segunda presentación en Coachella, al tener como invitada sorpresa a Anita, ofreciendo un performance que elevó la temperatura interpretando bellaqueo. Pues en una ocasión vemos como la brasileña mueve sus caderas al ritmo de la música, mientras que Hassan coloca su brazo en su cintura, alzando la mano para evitar tocar de más, pero pegándose a ella para bailarle. Y en otro momento fue la misma cantante quien se acercó al mexicano para comenzar a bailar pegaditos y poco a poco bajar al piso. Ahora bien, muchos comenzaron a destacar la gran parejita que harían, sin embargo fue la misma Anita quien destacó que todo el show no fue improvisado, ya que horas antes se habían reunido para ensayar lo que haría gritar a todo el público. Peso Chela fue increíble, desde el ensayo hasta el show, escribía Anita junto al video de los ensayos, donde bailan pegadito e incluso se funden en un gran abrazo. Así como ver las sonrisas de ambos al saber lo que presentarían, además de ver a Hassan bailar de lo más feliz por lo que habían creado. Aunque eso no fue todo, y Escanita compartió otro video de la presentación fusionando sus nombres artísticos al escribir Pop plumita perreando en Coachella. Y por si eso no fuera suficiente para dar de que hablar, la intérprete de la loto compartió un carrete de instantáneas de sus días en Estados Unidos, revelando fotos del ensayo de ella junto a Hassan, así como J Balvin, pero siendo la última foto la que hizo sospechar a los fans que tal vez Anita pasó la noche junto al intérprete de Lagunas, pues en esta se ven un cuarto de hotel sentado en una cama, y a un lado suyo está una gorra, la cual creen es la que usó la WP en su presentación. Y del otro lado en el suelo hay un zapato que también se cree pertenece a Hassan. Por su parte el mexicano se pronunció en la sección de los comentarios, escribiendo mamacita junto a un emoji lanzando un beso y unas manitas formando un corazón. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.